Buenas noches, mi nombre es Jennifer, pertenezco a la Comunidad Cristiana y Carismática La Esperanza en el Lugar Santísimo. Hoy voy a dar una palabra pequeña, dice mi actitud frente a las circunstancias. ¿Qué es una circunstancia? Está unida a la sustancia de un hecho. En este momento el hecho que nos rodea o la circunstancia que nos está rodeando es la cuarentena, es el COVID-19. Muchos de nosotros como sabemos esto no es algo muy alegre, no es algo muy anhelado y es algo que le está pasando a todo el mundo, no es algo que solo nos está pasando a nosotros o no es algo que solo te está pasando a ti, es algo que le está pasando a todos. Vamos a ver qué tipo de actitudes tomamos todos porque muchos decimos, bueno el positivo va a estar súper bien y el negativo va a estar súper mal y no es así. Yo por ejemplo me creé una persona súper positiva y realmente no he estado en un mejor momento más positivo ni más alegre ni he estado sonriendo todo el tiempo y para mí mi hermana era el ser más negativo. Yo decía, mi hermana no quiere nadie, mi hermana le va a ir súper mal y realmente me ha dado una lección con la actitud que ella ha tomado. Ella es una persona que se levanta todos los días del mismo genio. Es una persona que cuando yo siento que voy a decaer, ella, vamos tú puedes, sí se puede, vamos que esto se tiene que acabar en un momento, Dios tiene que hacer algo y hemos como cambiado. Ella se convirtió la persona positiva y yo por Dios parezco la persona negativa. Entonces no siempre el más positivo es el más alegre y no el más negativo es el que siempre está serio. Pero digamos que retomando qué actitudes tomamos, hay varias actitudes. Una de ellas y la primera que puse yo es el mequejo. Ya que todos estamos encerrados en la casa, nos falta el familiar o la personita o el joven que se queja de todo. Los asocian. Ay Dios mío, otra vez aquí encerrado, otra vez cuatro paredes, otra vez tengo que lavar, otra vez tengo que doblar la ropa, miren ahí está sucio, nadie barrió y nos quejamos de todo. Nos quejamos porque estamos encerrados, nos quejamos porque llovió, nos quejamos porque no nos hablaron, nos quejamos por el mugre y nos volvemos más un problema que una solución. Nos volvemos de esa persona que fastidia, esa persona que todo el tiempo tiene algo de que estarse poniendo de margen o algo porque tiene que estar quejándose y pasa de ser una queja a volverse una persona cantalentosa, una persona fastidiosa. Tengamos cuidado con eso. A nosotros los jóvenes también, nosotros los jóvenes también podemos ser cantaletosos, podemos ser fastidiosos. Por ejemplo, si les fastidia ver la loza sucia, lávenla o hagan turnos, turnos, un día lava uno, un día lava el otro. O si yo hago el almuerzo, uno lava la loza. Busquemos soluciones en vez de quejas. El dos, el deprimido. El deprimido abarca lo que es la ansiedad, la angustia o incluso la ira. Es esa persona que lleva sus emociones al máximo. Yo era una de las personas, que les soy muy honesta, yo me reía de las personas ansiosas. Yo decía, pero una persona ansiosa como no va a poder tener el control de su cuerpo. Una persona ansiosa como, ¿por qué existe una persona ansiosa? Eso no existe. Y créanme que los primeros días de la cuarentena sufrí ataques de ansiedad. Fui una persona que me levantaba temblando dos de la mañana, tres de la mañana, llorando, pero llorando a terrible presión, fuera a salir un río de mí. Y yo decía, pero Dios, ¿qué me pasa? Y era algo tan horrible. Y yo decía, debía haberme quedado callada y no criticar a esas personas. O de pronto usted es la persona que se aira, que se levanta de margen y no quiere que nadie lo mire, que nadie le hable, que nadie lo toque. Que, ay, voy a estudiar como ahora estudian virtualmente. Voy a dedicarme a mi computadora y no quiero que nadie me hable. O se enoja porque hace el ruido detrás suyo cuando está trabajando o está estudiando y manda a callar de una mala manera. O toma actitudes que no son contra su familia y se desquita con la persona que menos tenía el problema. O entra en depresión. Entra al modo que no quiere salir de su cuarto. No quiere hablar con nadie. Le digo todo esto porque créanme que todas estas etapas las viví yo. Que todo lo que le digan le afecta y se pone a llorar. Que entra un modo en que no quiere hablar con nadie. Y me pasó porque entró un momento en el que sentía que todos en mi casa estaban en contra mí. Que yo no barría bien. Que yo no cocinaba bien. Yo decía, no, pero todos están en contra mí. Entonces ya me volví la pobrecita yo. Esa actitud no la tomemos. Porque esa actitud no está bien. Otra actitud que podemos tomar es me acoplo a la situación y dejo que pase lo que tenga que pasar. Y se diga, ah, esa es la mejor actitud. No. Es esa gente que se levanta cuatro de la tarde y, ah, si no hay comida, bueno, vuelvo y me acuesto a dormir. Eh, si no hay oficio que hacer, si hay oficio que hacer, bueno, no lo hago. Pero, ah, después lo hago. Igual tengo todos los días para hacerlo. Eh, tiene que doblar ropa. Ay, lo dejo para mañana porque igual son hasta el 27 voy a estar encerrada. O coge ese libro y dice, ah, lo leo después porque para qué lo leo ahora si voy a tener todo este tiempo. O no aprende un idioma nuevo. O no hace nada por él. Por ejemplo, en esta etapa, ¿qué he decidido yo? Hacer ejercicio. Créanme que no ha sido fácil porque los dos primeros días ellos decían, ay, bueno, sí tengo hasta tanto tiempo para empezar a hacer ejercicio. Pero entre más tiempo dejo correr, pues menos ejercicio hago. Entonces tomé la actitud como decir, no. Desde ya voy a hacer ejercicio y lo puse como un horario. De tal hora a tal hora. No cuentan con Jennifer porque Jennifer va a hacer ejercicio. Entonces, no, tampoco se vuelve a esa persona. Esa persona que no le importa nada y todo le da igual. Que ni ayuda ni estorba. No, señor. Tomé una actitud diferente. Y está la cuarta actitud. Que es genera un cambio. Es esa persona que salga de algo nuevo. Crece espiritualmente. Mejora su relación con Dios. Puede leer ese libro que no podía leer antes por tiempo. Está haciendo el ejercicio que antes no podía y aprendió un idioma nuevo. Es esa persona que con esa actitud mejorada puede hacer un cambio. Y es esa persona que cuando sale de estas circunstancias, sale con una victoria. Sale con algo nuevo. Sale con algo diferente. Sale con una lección aprendida. Le puedo decir que yo pasé por todas esas actitudes. No le voy a decir, ay no, yo no pasé por la depresión. Porque pasé por la depresión. Le voy a decir, ay no, de quejarme nunca me quejé. No, me quejaba. Pero siempre es bueno tener a alguien al lado que le esté recordando a uno. Tú puedes. Tú eres el mejor. Tú estás hecho para grandes cosas. Y gracias a Dios, Dios me envió a mi hermana para eso. Ella es una persona que siempre está ahí para sacar la mejor actitud de nosotros. Pues mía. Busque personas que saquen la mejor actitud suya. No busque personas cuando usted le escriba, estoy deprimida. Ay, yo también estoy deprimida. Ay, es que aquí no han hecho almuerzo. Ay, aquí tampoco. Mejor acostémonos a dormir. O venga, juguemos parches todo el día. Igual mañana puedo hacer lo que tenga que hacer de la universidad. O mañana puedo dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. No tomemos esa actitud. Y cuando salgamos de aquí, seamos diferentes. O usted, ¿qué haría si mañana encontraran la solución a todo lo que está pasando? Y le preguntaran, ¿y qué aprendiste de nuevo? Y usted diga, no, no. O riendo se diga, no aprendí a jugar parches mejor. Tenemos una mejor actitud. Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes que, está bien dormir hasta tarde. Yo no los juzgo porque debe ser, es delicioso dormir hasta tarde. Pero usted no es de los que ojalá tuviera más tiempo para hacer tantas cosas y se la pasa durmiendo. O no ayuda en su casa. O no colabora a sus papás. O espera que le manden. Y cuando lo mandan, dice, uy, es que me mandan tan de mala gana, que ya no quiero ni hacerlo. Pero cuando ustedes, digamos, y nos pasa mucho a todos, vemos la cocina sucia y esperamos a que nuestros papás nos digan que tenemos que arreglarla. Cuando nosotros, la mayoría ya somos grandes y podemos ir a lavar el plato. O podemos llevar el desayuno a la cama a los hijos papás. O podemos desinfectar la casa. Entonces, cambiemos nuestra actitud. Cambiemos la forma en cómo hacemos las cosas. Y yo los invito, jóvenes, a que de verdad se pongan metas, a que se pongan cosas claras. No es que esté mal dormir hasta tarde. No es que esté mal hacer un día de pereza. No es que esté mal tomarme un descanso. Pero va a durar un mes ese descanso. Voy a dormir hasta tarde todo el mes. Que cuando vuelva a mi jornada habitual, vuelvas perezoso, más subido de peso, o con una enfermedad porque no me moví y todo el tiempo estuve acostada. Entonces, la actitud no es solo estar alegre todo el tiempo. La actitud también es un cambio. Y yo los invito hoy a que hagamos ese cambio. A que si estamos disgustosos, o estamos deprimidos, o estamos quejabrosos, lo cambiemos. ¿Y cómo podemos cambiar esa actitud? Una, entregándole las cargas a Dios. En Filipenses 4.6 dice, No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entréguenle esas cargas a Dios. Entréguenle esas angustias a Dios. El segundo, Debo sentir paz. En Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces usted dirá, ¿Pero cómo puedo tener paz cuando afuera hay gente sin comer? ¿Cómo puedo tener paz cuando no puedo salir a trabajar? ¿Cómo puedo tener paz si no me voy a poder graduar como los otros estudiantes? ¿O cómo voy a tener paz si veo a mis papás angustiados? ¿Ore a Dios para que Dios pueda darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Listo? En la tarde tengo un momento de café con el Señor. Mantenga una vida de oración. Es lo único que le puede dar la paz y la tranquilidad que usted necesita. Nada va a caer paz si usted no está en oración. Manténganse en oración. Viva una vida de oración. Sé que no todos los días podemos levantarnos con la mejor actitud. Porque somos seres humanos. No siempre nos vamos a levantar alegres. No siempre nos vamos a levantar, bueno, hoy va a ser un día de triunfo. Hoy voy a ser lo mejor. Hoy voy a... No, pero si usted está en oración, su actitud puede ir cambiando en el día. Y si usted se levantó de pronto un poquito triste, un poquito deprimido o angustiado, porque puede pasar. Ore a Dios. Dígale, Señor, te pido que cambies este día. Y encierre ese momentico en su cuarto y dígale, Señor, no quiero que lo que me pase a mí afecte a los de mi alrededor, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Y ore y dígale a Dios, permíteme cambiar esta actitud. Esta era la palabra de hoy. Los quiero mucho y espero que estén teniendo una hermosa cuarentena con sus familias. Recuerden que lo más hermoso es la familia y no hay cómo estar todos unidos. Los quiero mucho y que el Señor los bendiga.